Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Les puse aquí un nuevo video. Esta vez estamos en Man Eater. Y pues en esta ocasión, como estarán viendo, les estoy mostrando una mejora o evolución, como le quieran llamar, que viniera siendo la mejora del hueso. La mejora del cuerpo de hueso. Y la verdad es que esta es mi mejora menos favorita. Y por eso la vengo enseñando primero que todas. Y para el final, enseñar la que más me gusta. Pero bueno chicos, antes de nada, quería recomendarles el canal de un amigo, que se los voy a dejar en la descripción. Y pues bueno, para que lo vayan a apoyar. Simplemente, es muy buen canal, sube Apex y va a subir otras cosas después. Pero bueno, como les estaba diciendo, no he subido Man Eater últimamente, porque he querido como más concentrarme yo solito sin grabarlo, sin grabar la historia principal y todo esto. Pero les estaré trayendo algunos videos de las cosas que tiene el juego, para ver si a algunos de ustedes les gustan. Pero bueno, ya directo al tema, pues aquí no era, es que no he estado jugando últimamente. Pero bueno, directo al tema, es que aquí en la parte de evoluciones, o evolutions, lo puse todo en inglés, perdón, pero bueno, aquí tendríamos todas las cosas, como ven aquí, bioeléctricos, de sombra, y aquí tenemos lo de el hueso, como ven, y la verdad es que se ven brutales estos dientes, la verdad es que me gustan muchísimo. Y bueno, ya pasamos a la cabeza, bueno, antes de nada, el cuerpo, que me gusta muchísimo, como queda este cuerpo, me gusta mucho el ojo que tiene, cuando le pongo este cuerpo, como ven, se ve brutal. Y bueno, ya después vamos por la cabeza, que sería esta, como ven, ya se ve increíblemente amenazante. Después las aletas de hueso, como ven, uff, es que es increíble, las ideas que tuvieron para este juego, simplemente, últimamente no han puesto contenido, y el juego es súper corto, creo que 12 horas, la historia principal y todo, o sea, en completar todo, bueno, 16 horas en completar todo, y 12 en completar la historia principal, como ven, es muy, muy poquito, de hecho, ya tengo el platino en este juego, ya que es pues algo fácil, ¿no? y aquí tengo unas mejoras para que, unas para que no me ataquen, algunos enemigos, y pues otras para conseguir algunas proteínas, como ven, este es el cuerpo de hueso, la verdad es que es, uff, se ve muy amenazante, la parte de la cabeza y los dientes, como ven, así se ven los dientes, y el estómago, a ver si lo puedo ver mejor, uy, ahí se vería demasiado bien, ¿no? Vamos a salirnos de nuestro, de la gruta, ¿no? se llamaría esto, para mostrarles, como venía haciendo, y para qué sirve, este cuerpo, este cuerpo, da una ventaja más defensiva, y no, eh, demasiado agresiva, te protege, más que nada, y no, es muy bueno, en lo que venía haciendo, atacando, pero bueno, aquí como ven, listas, las cosas, este tipo hablaba mucho, que pueden, y nos venimos por aquí, a ver, voy a, a ver si no habla el tiempo, como ven, soy ya un tiburón mega, nivel 30, que de hecho, pues, también subí, pues, el video, no, por si lo quieren ver, de bebé, a megalodón, mega, eh, este tiburón mide 9 metros, y algo más, y, eh, la verdad es que es muy poquito, para ser un megalodón, los megalodones, medían entre 15, o 20 metros, y, creo que, si no puede ser, cada, zona que, que voy, eh, bueno, a veces me pone una pantalla de carga, casi nunca me la pone, aquí tenemos una falvina, está muy bonita, la verdad, aquí tenemos, la orca, sabe, muy bonita, y lo que les decía, que este cuerpo, es más enfocado, a la defensa propia del tiburón, y no tanto, a la velocidad, o el ataque, el daño, más que nada, ¿no? Básicamente, y ahorita les voy a estar mostrando, la, la habilidad que tiene, este cuerpo, que, la habilidad creo que, se activa teniendo el cuerpo, este, y, este, bueno, este, este paquete, ¿no? del tiburón, se consigue, creo que, ah, sí, matando a todos los alfas, de, de todas las zonas, ¿ok? de cada zona, pues, matando al alfa de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y, pues, teniendo, eh, todas las mejoras, pues, dan, el, el cuerpo completo, ¿no? del, del hueso, y, de hecho, quiero irme como a alguna zona, bueno, voy a seguir por esta zona, ahora que lo pienso, este, y está muy bien una mejora que le tengo, que es que no me atacan, eh, los, los predadores que, que miden, creo que la mitad de mi cuerpo, no me atacan, y eso está muy bien, esa mejora, para mantenerte más pacífico, ¿no? que, que, que no tengas que pelear a cada rato, ¿no? Y, a ver, quiero buscar una especie de orca, para ver, eh, que tal peleamos, bueno, así se, se esquiva, así es la, ¿cómo se llama? Eh, la animación, ¿no? de esquivar, y, eh, lo que les decía, que ustedes, pueden activarse este cuerpo, cuando van a pelear, con, eh, lo que vienen siendo, los, los botes, los cazadores, ¿no? O sea, se pueden activar este cuerpo, y lo que va a hacer, es que, hace más daño contra botes, eh, con, con la, eh, habilidad, pues, ultimate, ¿no? de este cuerpo, va a hacer más daño contra los botes, entonces, se las recomiendo, nada más, para eso, eh, para todo lo demás, la verdad es que no se las recomiendo, eh, les recomiendo más bien el bioeléctrico, o, el, el de sombra, ¿no? que los voy a estar mostrando, en, eh, otros videos, pero bueno, como ven, aquí estoy buscando, una especie de, oh, o sea, bueno, increíble que sigo siendo una amenaza, yo pensé que, que después de esto, ya no iba a haber como, cazadores, ¿verdad? pero bueno, o sea, aparentemente sigo siendo, una amenaza, a ver, ¿cuántos han traído este tiburón? se ve muy gracioso, aquí tenemos, un cachalote, se ve increíble, no me quiero pelear contra él, porque, son muy fuertes, y, eh, pues más que nada, es mucho tiempo, ¿no? de estar peleando contra él, preferiría, una orca, vamos allá, bueno, esa es la habilidad, la que acabo de activar, escucho la música, y todo esto, puedo hacer eso, de agarrar a la orca, cuando la orca, o el depredador, está a punto de atacarme, de hecho tiene como, una especie de animación, cuando lo va a hacer, entonces es más fácil para mí, y como ven, el cuerpo, pues la verdad es que sirve mucho, casi no me bajó vida, como vieron, y la verdad es que está, bastante bien de, de diseño de este cuerpo, pero no es mi favorito, eh, de, de las cosas que te da, ¿sabes? pero, sí lo recomiendo totalmente, para enfrentarse contra alfas, y la verdad es que es muy bueno, o al menos contra el último, alfa, que viniera haciendo el cachalote, el, el de, Moby Dick, este, viniera haciendo, este es el último alfa, que de hecho voy a subir un video, de todos los alfas, eh, no sé cuándo, pero, sí pienso subir el video, de todos los alfas, entonces, estén sententos, si no se quieren perder, así, me encanta la animación, que tiene, bueno, así sería, cuando da la cola, el colazo, que aturde, a los enemigos, pobre tortuga, pero bueno, aquí estamos, este juego se ve increíble, espero que le pongan, más contenido, porque, la verdad es que es muy corto, y, la gente lo va a dejar de jugar, muy rápido, si, si dejan de poner contenido, pues, más o menos, en un mes, deberían poner, más contenido, porque el juego lleva, afuera, creo que, sí, pues, justamente un mes, pero creo que, a la gente, creo que sigue jugando el juego, le sigue gustando, pero aún así, dentro de, de otro mes, pues, deberían, poner más contenido, como decía, para que la gente, no se vaya aburriendo, y yo la verdad es que, ya lo espero, de hecho, han puesto una actualización, pero creo que, pues, ha sido para, arreglar bugs, y otras cosas, que, que la gente, está pidiendo, pero el juego, en general, no tiene muchos, no tiene muchos errores, muy pocos, pero, casi no los tiene, y la verdad es que, pues, este juego, la verdad, me encantó, justamente, el día que salió, entonces, para, para que vean que soy, un admirador total, de los tiburones, y, del juego, porque, pues, lo hicieron brutal, a ver, una pantalla de carga, para ver, esta área, la inabilidad, de la hidrosfera, para apoyar, el crecimiento, de los terrenos humanizados, along the Gulf, bueno, si quieren, la voy a ver, de lejos, la ballena, a mi me gusta, ver mucho, las ballenas, me parecen, un ser muy pacífico, me, me da un poco, de flojera, que siempre, que sean un enemigo, en el juego, o sea, no, no necesariamente, sabes, la puedes ver, de lejos, y todo esto, pero si te acercas, mucho, te empieza a atacar, y la verdad, es que eso, me parece un poco absurdo, bueno, si ves un tiburón, de este tamaño, probablemente, también lo vas a atacar, pero me parece un poco absurdo, que una ballena, te empiece a atacar, si sé, que estas ballenas, son más agresivas, que las demás, en la vida real, pues, pero tampoco, tengo que saber, me gustan mucho, las animaciones del juego, les salieron, bastante naturales, las animaciones, del tiburón, como ven aquí, hay otra, otra ballena, sabe muy padre, como van nadando, me gusta mucho, y de hecho, si se preguntan, bueno, que tal está el juego, sabes, o sea, está bien, está malo, pues, a mí me gusta bastante el juego, como les decía, si no meten contenido, creo que va a morir, muy rápido, o sea, la gente lo va a dejar de jugar, muy rápido, si no le meten contenido, pero, creo que sí le van a meter, no estoy seguro, pero creo que sí le van a meter contenido, pero pues, ojalá que siga viviendo el juego, le sigan metiendo contenido, misiones extra, después de terminar el juego, así como, más enemigos, probablemente el Kraken, otro megalodón, incluso, sabes, monstruos míticos, de la prehistoria, hasta el Mosasaurio, podrían meterle, sabes, algunos animales, prehistóricos, me encantarían a mí, y pues, más cuerpos también, más habilidades, más cuerpos, porque de momento, hay tres cuerpos, nada más, tres evoluciones, bueno, hay una cuarta, que era, preordenando el juego, que es de tigre, pero, eso simplemente, no te da muchas ventajas, eso es simplemente, un cuerpo, cosmético, y, no altera tus habilidades, ni nada por el estilo, entonces, como ven, es nada más, es nada más por la apariencia, ese cuerpo, pero bueno chicos, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado, este cuerpo, el siguiente sería, el bioeléctrico, y el último cuerpo, que voy a estar mostrando, sería el sombrío, así que, si no se lo quieren perder, pues activen las notificaciones, y esténse al tanto, de los videos, por última vez, les digo, que se suscriban al canal, de mi amigo, que de cola, en la descripción del video, y pues bueno, denle like, comparten, suscríbanse, y nos vemos, en el siguiente video, gracias. Gracias.